Hola niñas, ¿cómo están? Yo soy Karo y el día de hoy me encuentro toda cari y lavada porque vamos a hacer una reseña y a la vez probar la nueva base Resist de la marca Bope. Y bueno, en realidad no solamente vamos a probar la base, sino también el corrector y el polvo. Entonces me la voy a aplicar y les voy a ir contando como que promete esto y la voy a utilizar como durante todo el día para irles contando a ver si me funciona o no me funciona porque esto dice que tiene larga duración, que resiste todo el día, entonces tengo muchas expectativas con esta. Y bueno, antes de aplicármela les voy a leer lo que dice acá, lo que promete la base. Dice Bogue, color de larga duración, resiste todo el día, base líquida, trae protector solar del 15, cobertura perfecta, sensación ligera, trae 30 mililitros y acá atrás dice base líquida, duración hasta 24 horas. O sea, eso no lo sabía. Cobertura perfecta, resiste al calor, sudor y humedad, o sea, al máximo. Sin retoques, oculta imperfecciones sin dejar rastro, no se corre ni transfiere, deja respirar la piel y unifica el tono. Ya de aquí para abajo solo dicen los ingredientes, la página de Bogue y todo. Dice que hay que agitarla antes de aplicarla y bueno, el corrector y esto ahorita se los voy a mostrar. Pero entonces vamos a ir directamente a la aplicación y yo me voy a poner un primer porque no la podría juzgar así sin primer porque mi piel es súper grasosa, yo tengo acné y yo sé que no me serviría así sea la mejor base del mundo o por lo menos no me daría el mismo efecto sin aplicármelo. Entonces yo voy a estar utilizando este de Wet n Wild, este primer que pues a mí me gusta mucho para la piel grasa porque como que me ayuda demasiado a controlar, a matificar, entonces vamos a irnos de una vez por este. Yo siempre lo pongo como en la zona T y de ahí lo esparzo al resto de mi cara. Espero como un rético que se absorba y listo. Acá dice que hay que agitarla antes de aplicarla y les cuento que el envase es de vidrio, cosa que es un poquito delicada y la tapita negra acá se abre y no tiene el difusor y siempre se me olvida el nombre, la pompita esta. Bueno, acá lo voy a dejar el nombre. Y pues eso no es algo que me agrade mucho en las bases pero pues, ni modo, toca usarlas. El tono que yo escogí es el tono sensual que creo que iba como un poco acorde con el tono de mi piel. O sea, es una base líquida pero tan extremadamente líquida como otras no, porque miren que siempre se demora para bajar y eso que está ahí súper cerquita. Yo diría que es entre líquida y cremosa. La voy a estar aplicando con esta brochita. Voy a poner, bueno, a primera impresión me doy cuenta como que sí tiene buena cobertura. Y este color yo lo escogí porque tenía así como el subtono amarillo que es lo que siempre miro en mis bases. Fácil de aplicar, tiene un olor particular. No muy fuerte pero sí tiene un olor. Pero tiene muy buena cobertura. Cuando la aplico, sí tiende como de pronto a oxidarse un poco porque el color cambia, se ve más oscurito. Así que traten de no comprar el color exacto de su piel, sino de pronto un color más claro. A mí este no me molesta porque estoy bronceada, entonces me va a quedar perfecto. Y sí siento que se está absorbiendo rápido, entonces eso punto a su favor porque a mí me gustan así porque mi piel es grasa. O sea, miren, tiene demasiada buena cobertura. Yo diría que una cobertura media tirando a alta. El color me parece perfecto. Sí, oxida un poco, entonces vuelvo y lo repito. No hay problema, simplemente comprar un color más claro que el de la piel. Y por último le voy a dar unos toquecitos con la esponja para darle como el acabado más natural. O sea, acá pueden notar que la base no se ve para nada brillante, absorbe, no es la más mate del mundo, pero sí absorbe, o sea, está bien. Bueno, me quería aplicar como otra capita, pero mejor no por el tema de que me pueda quedar de pronto ya muy oscura. Y pues probémosla así, como normalmente no la aplicaríamos, que es con una capa. Voy a seguir con mi corrector que solamente dice corrector líquido, alta cobertura, sensación ligera, también es de la misma línea Resist. Y este sí lo pedí en el tono natural porque siempre lo compro como más clarito. Este como que no me acuerdo si era el más claro o qué, pero yo dije, bueno, si de pronto me queda muy oscura la base, pues este me va a solucionar. Entonces voy a poner unos punticos y me lo voy a difuminar de una porque no sé si de pronto se seque súper rápido y qué miedo. Entonces, bueno, tiene demasiada buena cobertura. O sea, yo, ustedes saben que yo no soy para nada amante de los correctores en barra y ya hacía falta que Vogue sacara un corrector líquido. Está fácil de aplicar con la brocha, me gusta, puede manejar fácil. Sin embargo, siempre le doy el acabado con el dedito o con esponja para que no me quede rayada. Y bueno, por ahora me ha gustado todo, todo bajo control. Voy a sellarlo y voy a utilizar también el polvo Resist de compacto de la marca. Aunque yo esto normalmente lo sellaría con un polvo translúcido, un polvo suelto, porque no me gusta aportarle más color y más pesadez como al rostro. Pero este también lo pedí en un tono súper claro precisamente para eso, como para que no me fuera a quedar ya extremadamente mucho color y me quedara así como tipo translúcido. Entonces, el polvo dice también de larga duración, Resist todo el día, polvo compacto, cobertura perfecta y sensación ligera. Trae 14 gramos. Este es en el tono porcelana. Este es en el tono porcelana, viene con espejito, un pocito de estos que yo nunca uso en ningún polvo, el papelito que los odio y listo. Entonces voy a utilizar primero una esponjita para ponerlo en la zona T, como donde puse el corrector. Y bueno, me puedo dar cuenta que sí está súper blanco, pero no importa. A mí me gustan así porque yo los uso para iluminar la zona T y ya luego con una brocha grande de polvo cojo así como por encima y me lo paso. Mientras que si hubiera sido un polvo exactamente del tono de mi piel, no hubiera podido hacer esto. Hubiera quedado demasiado recargada y pues no me da esos puntos de iluminación que acabo de hacer. Por ahora todo está bajo control, me gusta lo que he visto y he sentido hasta el momento. Voy a terminar de hacer mi maquillaje lo normal, o sea, me voy a poner rubor, un poquito de bronceador y ya, y pues los ojos y los labios. Y ya vuelvo como a contarles un poquito más. Y bueno chicas, entonces yo ya terminé mi maquillaje, me hice algo súper básico, simplemente me arreglé las cejas, las pestañas, el labialcito, me puse rubor, un poquito de iluminador y listo. Como para no interferir mucho en el tema de la piel. Por ahora me gusta lo que veo, se ve la piel mate, o sea, no tengo problema. Obviamente pues yo tengo la textura de los barritos porque pues eso es imposible que, o sea, ninguna base en el mundo me lo va a quitar. Entonces por ahora todo está bien, no sé si ponerme fijador de maquillaje, probablemente lo haga, probablemente no, yo no soy mucho de fijador. Perdonen que yo esté aquí como, sino que estoy despeinada, pero bueno, ya, serios. Voy a mirar si me pongo o no, yo sé algo les cuento, pero quiero ver la hora, son las 1 y 8 de la tarde, es sábado. Entonces voy a salir, tengo que ir a almorzar, hacer unas diligencias, ahorita voy a regresar y tal vez haga un poco de ejercicio acá, porque no pude ir al gimnasio, entonces voy a hacer ejercicio acá. Ahí dice que está el sudor y toda la vaina, entonces pues, vamos a probarla. Lo más sorprendente es que dice que 24 horas, entonces hasta que me probo, o sea, no duermo con ella, porque pues tengo problemas de agnes y no hasta dormiría con esta, a ver qué pasa. Pero bueno, les voy a ir contando qué pasa en el transcurso del día y ahí nos vamos viendo. Oigan, en el solo punto estamos acá en los juegos y no me retocaban públicamente nada, nada del maquillaje. Y creo que vamos bien, son las, esperen, ya les digo, 5 y media, 1, 2, 3, 4, 5, más a 4 horas y media. Y creo que estoy brillando, pero normal, o sea, no es un brillo asqueroso. Espero que me estén escuchando, el labial sí lo tengo destruido, pero he comido demasiado. Chicas, yo ya estoy en mi casa, son las 6 y 37, he estado todo el día en la calle, estuve comiendo y todo. Y bueno, así es como se ve en este momento. Obviamente estoy brillante por acá, pero pues a mí eso me suele suceder con cualquier base que exista en este mundo, la máscara, la mejor, pero me parece que no, he tenido un efecto feo. O sea, sí estoy brillantica, pero no se me ha corrido mucho. Y eso que en la nariz, bueno, tal vez un poquito, pero porque yo estoy todo el tiempo como corriéndome por la rinitis. Así que me imagino que va a ser eso. Ahorita voy a ir, lo quiero abajo hacer una vuelta al mall y probablemente vaya a ir a cine. Entonces, por ahí les estaré contando. Y pues cuando ya llegue, no creo que vaya a dormir con ella, pero voy a tratar de estar más tiempo porque pueda, con la base aplicada, para que veamos los resultados. Aquí pueden ver mi piel súper de cerca, que estas son las zonas críticas. De hecho, acá tengo muchos granitos, la parte de la frente también. O sea, estoy tentada a coger y retocarme un poquito con el polvo, pero pues no es la idea. Miren, acá en la nariz sí se me ha caído, pero pues es porque siempre estoy así, limpiándome la nariz. Y bueno, así vamos. Me gustaría retocarme. Pero, o sea, me estoy viendo aquí en la cámara del teléfono y pues sí me veo muy brillante, pero como que en la diarrea no es tanto. Tengamos en cuenta que para yo ser un sartén no está tan mal. Niñas, creo que he cambiado de opinión y sí me voy a retocar un poquito. O sea, ya han pasado entonces, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cinco horas y media más o menos y me voy a retocar porque pues igual voy a salir. Entonces yo voy a utilizar estos, estos papel. Voy a utilizar estos papelitos para absorber la grasa y me voy a poner luego un poquito de polvo. O sea, pero tengo que decir que el acabado que da a la piel está súper bonito. O sea, lástima es por lo que yo estoy ahorita pasando como por crisis de acné. Voy a utilizarlo con brochita para que no me quede muy cargado. Pero sí me gusta como que ese acabado queda lindo. Ahorita estoy grabando con el celular, por eso no me van a ver como mirando mucho allá, sino como mirándome acá, entonces disculpen. Y ya, eso es lo es. Y miren ese iluminador, me ampliqué uno de esos, deja tristido y lo máximo. Y bueno, así hemos quedado retocadas. Con un poquitico de polvo, solo retiramos el exceso de grasita con los papelitos y ya. Ahora sí me voy y ahorita les sigo reportando. Bueno, chicas, ya estoy, son las nueve y siete minutos. O sea, que ya llevo como más de ocho horas con la base puesta. Y estamos en el clima y creo que todo está bien por ahora. Bueno, entonces creo que después del reto que todo va bien por ahora. O sea, yo no veo tan brillante. Así que ocho horas y vamos bien. Ahorita que llegue a la casa, por ahí tipo once o doce, les voy a estar comentando más cómo va. Y no voy a dormir con ella porque obviamente me van a salir muchos granitos, pero supuestamente dice que veinticuatro horas. Entonces, vamos a ir bien. Y bueno, acá luego, ay, mire marica, mire mi pelo. Ay, gas miló la ve ayer, que amiló la ve. Ay, qué grasoso. O sea, tengamos en cuenta de que tengo el cabello grasoso y cuando tengo el cabello grasoso, el rostro se le pone grasoso. Pero bueno, no me lo iba a lavar hoy. Entonces, vamos a entrar a cine a comer como unas bestias. Porque, o sea, yo no como, casi. Pero yo tengo las influencias, entonces. Entonces, me va a tocar comer ahorita, pero pues normal. O sea, apenas voy a venir por primera vez a este cine en mi vida. ¿Puedes ver eso? Ah, pues tú ya habías ido, no. Acá en otro. Pero en otro lugar. En otro país o acá en Colombia. Bueno, no sé. Pero ahorita vamos a chismosearles un poquito. Oigan, pero esta base me está gustando. Me tiene como sorprendida para ser tan económica. Bueno, niñas, ya llegué a mi casa. Es la una de la mañana. Es decir, que ya han pasado hoy con 12 horas. Y miren, este es peluque. Y esta base, les voy a acercar. Voy a mirarme aquí porque si no, no puedo ver lo que estoy grabando. Se me ha caído como por toda la zona que. Entonces, voy a prender la luz, el aro, para que me vean bien. A ver ustedes qué opinan. A mí me parece que no está mal para tanto tiempo. Yo nunca me dejo una base aplicada tantas horas y mucho menos 24, como dice ahí. Entonces, me parece que está súper bien. Entonces, bueno, así es como se ve ya como con más luz. Pueden ver que como ya se me cayó por toda esta parte de acá. Acá me cayó ya. Estoy cansada. Y bueno, es como lo único. Pero, o sea, he tenido bases mejores y pues más costosas. Y se ponen mucho peor. O sea, a mí esta no me parece que está mal. O sea, para no haberme retocado más una vez. No creo que esté como mal. Entonces, ahí está. Por lo menos todo el resto de mi rostro está bien. Es como solamente la parte más crítica mía donde tengo grasa. Pues que hay sin nada que hacer con ninguna base. Pero bueno, este video lo voy a dejar hasta aquí. Ya ustedes vieron cómo funcionan los productos. Cómo los apliqué. Las actualizaciones durante el día. Pienso que es una muy, muy buena base para ser tan económica. Los precios les voy a dejar un promedio por acá. Porque yo no los sé a mí. Estos me los dieron los de Boque. Y me parece que, o sea, yo podría decir que la considero una de las mejores bases colombianas hasta el momento. A pesar de que obviamente no me va a resistir 24 horas en mi piel. Probablemente si tu piel es normal o seca. Puede que sí. Porque digo que es una de las mejores porque tiene muy buena cobertura. Tiene una buena variedad de colores. Que pues para ser una base que sacan acá. Tiene buena variedad de colores. Lo único que no me gusta mucho es como el envase. Ese tipo de envases son un poquito problemáticos. Pero bueno. Al final lo que nos importa es lo que lleva el contenido. Bueno, son bases súper económicas. Fáciles de conseguir. En cuanto al olor que les comenté ahorita al principio. Es un olor muy leve. Que de hecho como que te acostumbres y ya luego ni lo sientes. Entonces no es algo fastidioso para las que no les guste mucho este tema de los olores. Y qué más les tengo que decir. Creo que yo hasta base le daría un 8 de 10. Porque cumple con todo lo que ya les mencioné anteriormente. Aparte es fácil de aplicarla. Tanto con brocha, con esponja. Súper, súper bien. Me queda bebiendo simplemente porque el envase no es mi favorito. Y porque al ser mi piel grasosa pues a mí sí no me va a resistir 24 horas. Pero nunca espero como eso de una base así lo diga. Porque son miles de factores que intervienen. Y más cuando somos de piel así. Debemos de estar súper agradecidos que una base nos dure. Y que sea bonita, pues que nos quede bonita. Pero bueno, nunca me había despedido de un video así como tan desarreglado. Espero que les haya gustado. Cuéntenme si les gusta este tipo de formatos de video. Donde les actualizo durante todo el día como me fue con el X o Y producto. Y pues nada, no olviden suscribirse al canal, porfa. Y dejar su dedito arriba. Nos vemos en el próximo. Chao.